¿Qué está ahí? Nadie. ¿Qué está ahí? Nadie. Acá encontré un cocotito. No, no encontré a nadie. ¿Un cocotito? No, no encontré a nadie. ¿Un cocotito? No, no encontré a nadie. ¿Un cocotito? No, no encontré a nadie. No, porque ella después se molesta. Yo no tengo que decirle esto para poder debatir, porque habla como la concha.